Chivas lo hizo menos, se está convirtiendo en figura del equipo menos pensado. La historia de Campillo. Chivas se equivocó al dejarlo ir. Lo dijimos desde un principio, pero ahí va la directiva a dejar salir a Diego Campillo con todo el enorme potencial que tiene este chavo. Hoy muchos chivarmanos están viendo cómo un jugador con tanto talento se les puede ir. Pero el contrato de Campillo, así lo dicta. Pero ¿por qué está llamando tanto la atención? Con apenas 21 años de edad, Diego ha demostrado ser un jugador diferente, pero no de esos que luego todos quieren inflar de más. Para nada, lo de este jugador es distinto, por lo que muestra en el campo y su mentalidad. Tiene liderazgo, buena presencia en la defensa central y por si fuera poco, es un jugador polivalente. Te puede jugar como defensa central o también como lateral izquierdo. Incluso se puede sumar al ataque de gran manera, tomando la posición de pivote. Hasta anotó gol en su debut con los bravos. No hombre, y vaya señor gol, es que hasta buena pegada tiene Campillo. Con el tapatío también tuvo grandes momentos. Es más, apenas el torneo pasado quedaron campeones de la liga de expansión y el defensa fue de los grandes líderes del equipo. Todo estaba cantado a que sería ascendido al primer equipo. Incluso Paunovic, en su momento, ya lo había hecho entre escuadras con la plantilla del rebaño. Pero decidieron negociarlo. Y sí, decimos negociarlo porque, a pesar de que solo es un préstamo por 18 meses, los bravos pueden comprar un porcentaje de su carta. Si bien no se ha especificado cuánto porcentaje es, el hecho de que los bravos puedan comprar parte de la carta del jugador, en una de esas nos hace pensar que se puede quedar con los bravos y dejar al rebaño. ¿Y todo para qué? Para quedarse con jugadores en la defensa, como Irán Mier, que no ha jugado un solo minuto en el torneo. ¡Ay no, neta! Las chivas, hasta andando bien, me hacen pasar corajes. Campillo ha hecho toda su carrera en las fuerzas básicas de las chivas. Desde chico le tocó ver campeón al rebaño de Almeida, y soñó desde siempre algún día levantar el título de liga con el Guadalajara. Insistimos, no es el jugador diferente que de inmediato muchos inflan por su habilidad en la cancha, sino que es un jugador distinto por los resultados que da dentro del campo, no porque hizo una jugada espectacular y ya por eso es el nuevo crack. ¿No me creen? Chequen nada más sus números con el tapatío. Jugando un total de 127 partidos, es decir, prácticamente ha sido titular todo este tiempo. A destacar también que solo ha sido amonestado en 21 ocasiones y apenas tiene dos expulsiones, es decir, para 127 partidos jugados, este número de tarjetas es realmente bajo. Por si fuera poco, también tiene ya experiencia con la selección mexicana en categorías inferiores. Y sí, ya ganó la medalla de oro en los pasados Juegos Centroamericanos. ¡Uy! ¿Es neta, Chivas, que dejas de ir a un jugadorazo así? Los chivarmanos solo esperamos que en ese porcentaje de compra que puede ejercer Bravos, no le quiten al rebaño campillo porque se los digo muy en serio, Chivas se arrepentirá y mucho si lo dejan ir.